Hoy en Todos de Ruedas traemos las noticias más relevantes de la industria automotriz y del deporte motor. Nuestra primera noticia nos mezcla arte y automovilismo, ya que se crea un retrato de Ayrton Senna con tela de jeans. El artista inglés Ian Berry, famoso por crear retratos, paisajes y escenarios urbanos sorprendentes, coincidió por orden del Instituto Ayrton Senna un retrato del famoso piloto de Fórmula 1. Sin duda, la obra es un retrato fiel de Senna, la cual estuvo presente en el Autosport Internacional del Reino Unido y fue creado el año pasado para conmemorar los 20 años de su aniversario de muerte. El cuadro mide 1,22 por 1,52 metros y fue concebido en base de una fotografía de Senna cuando corría en el equipo de McLaren. El retrato será subastado y los fondos obtenidos serán para la institución Ayrton Senna, la cual tiene como misión dar educación y ayuda a niños pobres en Brasil. El arte no tiene límite, tampoco el desarrollo, es por eso que Nissan y la NASA se unen para desarrollar vehículos autónomos. Todo indica que en un futuro cercano los automóviles se moverán con muy poca intervención humana. Esto hará que los accidentes automovilísticos disminuyan considerablemente. Nissan se está preparando para este nuevo capítulo de la historia del automóvil, quien espera convertirse en el primer fabricante de automóviles en vender un vehículo autónomo. Para ello, la marca japonesa por medio de su filial en Norteamérica ha firmado un acuerdo con la NASA para la investigación y desarrollo de estos vehículos. Nissan ha fijado el año 2020 como la fecha para introducción de vehículos de conducción autónoma, que podrá desplazarse en casi cualquier situación, incluyendo la más compleja, toda conducción urbana. Esta es una gran apuesta por parte de Nissan hacia el futuro. Entre otras noticias, nos vamos hasta China, ya que el Auto Show de Shanghai prohíbe las decanes en los stands. Si bien, para muchos organizadores, fabricantes de autos y marcas patrocinadoras, tener modelos es una gran atracción, para algunos es todo lo contrario. Tal es el caso del Auto Show de Shanghai, que para su próxima edición que se llevará a cabo del 22 al 29 de abril, ha prohibido a las marcas tener mujeres en sus stands junto a los autos que serán exhibidos. Aunque la razón de esta medida es que el comité organizador quiere dejar a los visitantes disfrutar de los automóviles sin presencia de mujeres. Algunas personas creen que se debe a una cuestión de moralidad. Será de ver si otros autoshows también tomarán esta metodología. Entre otras noticias, Leah Sainz hace historia con su noveno puesto en el Dakar. Ninguna otra mujer lo ha conseguido, pero es que Leah Sainz parece llegada de otro planeta. La española ha conseguido su mejor calificación en el rally del Dakar, y entra a la historia de la carrera al convertirse en la primera mujer que acaba en el top 10. Leah, aún con la cara llena de barro en la última etapa del Dakar 2015, tuvo que ser neutralizada en el kilómetro 101 por las malas condiciones de pista como consecuencia de la intensa lluvia. Así explica la experiencia de este año. Leah Sainz lamentó que en esta última etapa se le escapase la octava posición. Ella dijo, Hoy perdí un puesto, pero no podía hacer más. He ido bien en el barro, donde Iván fue mucho más rápido que yo, y al final me he caído. Pero el 8 al 9 no hay ninguna diferencia. Ahora es tiempo de descansar y no quiero ver una moto por meses, concluyó la gran deportista. Esperamos ver a más mujeres en este tipo de competencias. Soy Mónica Manoquin, nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!